SEGA Hola a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kira Hoy vamos a probar la demo de Final Fantasy XV Que ha salido hace nada, cuestión de días Y no la he probado aún, así que... Vamos a ir a ello del tirón Vamos a ver que... Que nos ha preparado Square Enix con esta demo Yo disponía de la anterior demo, la del episodio del DogeKey Pero no la grabé y no la subí Y esta, que es más reciente, espero que esté por lo menos a la altura de dicha demo que la actualizaron O incluso mejor Y... Imagino que no sea la misma, no se llama igual, así que... A ver qué tal Vale El idioma de los textos Español Idioma de las voces, japonés Sonido envolvente Vale Platinum demo, Final Fantasy XV Comprar Final Fantasy XV Ya del... Del tirón ya Preferencia, licencia, cambiar perfil A ver, preferencias... A ver qué hay... A ver qué hay... Japonés, español, envolvente, volumen de estos... Así mismo Pues nueva partida, vamos a ver... Platinum demo, Final Fantasy XV Aventúrate en los sueños del pequeño Noctis Guía a un misterioso compañero y experimenta de primera mano algunos de los increíbles lugares que podrás visitar en Final Fantasy XV O sea, entiendo que esto saldrá en el juego final Aventúrate en el juego... ¿Verdad? ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ese bicho se comunica con el móvil? ¿Tiene el WhatsApp? Estamos dentro de tu sueño. No sé si esos diamantes... Bueno, diamantes no son cristales amarillos que es, pero me está sumando. No sé si esos diamantes no son cristales amarillos que son cristales amarillos que son cristales amarillos que son cristales amarillos. Vale, yo me he perdido un apunt... Se está soñando, a ver el efecto de agua La salpicadura podría haber estado mejor Pero, vale, se enoja, parece bien Se puede cambiar de día o noche Ah, en la otra demo el cambio de día a noche era automático Vamos a lanzar al saliente Vamos, esto, más bien es una... Pareciera una demo técnica enseñándonos los cambios, los gráficos y demás Abre el menú de equipamiento con el botón menú este Y equípate con tu trabajar Esto no es juguete Y martillo al sillón Y martillo al sillón Para... Que vemos Con un roly Tipo Yo la verdad es que este juego lo tengo muchas ganas, pero muchas, muchas, y al parecer se ha comentado ya de que sale el, vale, me voy a poder tirar algo, no nada, y entonces ese aro ahí, para que, que se ha comentado sale el, espérate a mi colega, donde sale el juego, se ha comentado al parecer de que sale el juego el 30 de septiembre, ah, puede ser el viatán, pues eso no, sale el 30 de septiembre, vale, jeje, me he caído, pero haciendo ridículo, sale el 30 de septiembre y al parecer va a haber tres ediciones, ya en las típicas páginas para reservar, ya está la normal y la, la siguiente, no sé si es la, creo que es la especial, pero después hay la coleccionista que te vale 200 y pico de, de pavo, que incluye todo lo de la especial más una figura y las bandas sonoras, vale, a ver, a ver, pues donde estará la salida. Aquí para las ollas, este, el niño, este está ahí dos de la olla, en el cacharro de algo, y el bicho ahora es gigante. Aquí hay un enero por un� del ahora voy a la chica Básicamente esto es enseñándonos los gráficos, esto está cerrado, este disco está bloqueado. Está bien hecho, eso sí es verdad, se asemeja mucho a la otra demo, aunque ese cuadro en 2D es un pelín postizo, pero... y allí se supone que son los reflejos, se supone que sí. El personal se le mueve el pelo, la ropa, como ya ha pasado en la anterior demo, que no sé si queda nuevo de esta. Oh tío, aquí nos deja... nos deja conducir, pero donde coño está Noctis? Encima de la vez. Podré retirar las piezas. Lo que se ve, la cámara está como oscura. Sí, se puede ver. Encima de la... de la mesa. Perfecto. ¡Suscríbete! 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 Que eso de que cambies de arma con la cruzeta y tal, en la de Monterio no era así, era Según lo que hicieras con el estilo izquierdo, si me llevas hacia adelante poder atacarla con un arma, si me llevas hacia la izquierda me ha atacado con otra Ya digo, está bien hecho, tampoco es decir, hostia, es lo mejor que he visto en mi vida, pero está bien hecho la verdad ¿Pero que la demos una paranoia? Pues sí, también hay de decirlo Muchas gracias, bichejo Ahora vamos a otro sitio, dedo Y el cargando sale casi en mitad de la pantalla, el otro salió aquí en la esquina derecha Ya digo, hasta ahora está bien, enseña un poco el juego, lo que es el movimiento Muy básico, lo que son los combates, que es la otra demo, el del episodio del Duské Y lo enseñaba mucho mejor Y sinceramente, de momento lo que he dicho antes, no me parece la mejor demo para vender tu producto A menos que esto cambie después, salga notis de mayor, parecido a la anterior demo Porque ahora mismo, porque ahora mismo me parece más una demo técnica que otra cosa Las cosas no se pegan en pantalla Solo por ahí, solo por aquí Lluvia, solo nube No, esto lo voy a dejar con lluvia, a ver cómo se comporta el juego Y esto viene el regalo Martillo de luz Pero si esto parece, del King of Hell, eh Lo siento, pero si esto parece, del King of Hell, eh Seguro una hastia de luz de altura El sonido envolvente es muy bueno, eso sí, no sé si ustedes lo notaréis Si la grabación, si tenéis altavoz envolvente os lo emulará o algo así, el sonido envolvente es muy bueno porque escucho ahora mismo la lluvia en todas partes, delante mía, laterales, traseros, en todas partes. Vale, con el vestido derecho todavía no lo había explicado, es como la anterior demo, puedes fijar a un amigo en concreto, pero la verdad es que este martillito me recuerda a Timoger y me parece un poco ridículo. Ahí, el sonido es que es el típico martillo de juguete, de niño, ¿verdad? Interrogante. Malones de fútbol. ¿Recuerdas eso? El balón te compró tu padre. Ahora tenemos aquí a Oliver y a Oliver. También las animaciones cuando subes escalera, cuando las bajas, también, cuando subes trintando es así y cuando bajas trintando es así, también las animaciones. No me dejas entrar ahí. Está vacío o... Más que agua, parece... miel. Está cayendo miel. Está cayendo miel. La parada es más rápido. Imagino que no podemos romperla, ¿no? Parece un árbol... ¡Ah, no! No es un árbol, coño. Es una... Es una deidad, digámoslo. Estoy de forma de la luna. Hombre, yo creo que este Final Fantasy, ya digo, me reitero lo dicho. Eh... No me parece que esto sea la mejor demo para vender tu producto, ¿no? Otro regalo. Caparazón. No. Chaparón. Chaparón, coño. Caparazón. No hay nada que ver. Ah, ahí está. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Bueno, ¿un puto podrido? Pero esto en el juego final se podrá hacer, no creo, ¿no? Si te transformas en bicho... No tiene ofensiva, este... hostia siempre. Ojalá te voy a dar un bocado... Con lo lento que eres... Muy fuerte, pero más lento que tu puta madre. Amigo, creo que lo he encontrado para demo un poco. Muy fuerte. Habéis visto, ¿no? Tres ataques con la espada. Me ha descabado, me ha tirado por fuera. Y no ha tocado. Muy buena. Tres... Y otra. Se cumple. Te conviertes en... Esto que mierda, eh. De verdad, esto es serio. Lo de chulo. Lo de chulo. No se vio que no. Pues además se ha desvío a un monstruo. No lo toque. Va a tomar por culo el cornudo, viste. Corre. Aquí la iluminación. Los refleos en el pelo, también. Las flores están posticillas. Y bueno. Es que los controles, si no me equivoco, yo creo que estoy en lo cierto. Los controles no son iguales que en la anterior demo. Por eso a veces quiero saltar y... Y pega ahí una... Una hoja. Pues eso que antes estaba comentando y se me ha ido la hoja un poquito. De que yo esperaba mucho... Bueno, esperaba y espero mucho este juego, ¿no? Es un proyecto que llevo esperando desde el Versus 13. Un proyecto que lleva ya... Un cojón de tiempo. Año. Vamos, un montón de años. A ver, a mi super combo. Puta. Este es dos. Y ahora sí. Uy, qué labrón. Ajajaja, lo he comido primero. Como si me muere. Y... Que... Que eso, ¿no? Que es un juego que llevo esperando desde que se anunció Versus 13. De hecho, este me llamaba mucho más la atención que el Final Fantasy 13. Mucho. Mucho. Y... Vale. Esto sí está mejor hecho ya que lo que acabo de ver. Especialmente por los reflejos en el sol. Y dirá... Es tontería. Pero esto consume más... Más gráfica. Pero los cuadros... Es un peli impostizo. Especialmente... Es que no se puede hacer un zoom ni nada aquí, ¿no? Es un peli. Oye... Es un peli. Oye... Es que va... Es, es un peli. Oye... Siempre has sido unera o melón. Y ahí la lúa, al final del pasillo. Es que tiene pinta de ser fiel. Y si al final el santuario fuera, pues Adno. yo veo que esta demo parece más una demo técnica que otra cosa yo veo que le falta chicha la anterior demo sé que me repito mucho en esto pero es que la verdad la anterior demo tenía mucho más chicha que esto pero mucho más de hecho me me impresionó más que esto y no sé si es que ya vengo de la otra demo es que no me parece que hayan elegido la mejor de las demos para enseñar abiertamente al público espero que cambie porque como esto se al final ya la última un sol de justicia aquí no se puede entrar no se puede entrar ahora no se puede entrar no se puede entrar no se puede entrar no se puede entrar aquí no hay nada Es tu hogar, si que podría ser tu salvador A tomar tu culo Yo te protegeré de tu salvador O sea, el bichito Por fin, ha crecido Tío, tío, que me atrae El bichito 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 no 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 hay unos discos para cambiar de anoche cambios climatológicos ahora está despejado así se nublaría así se nublaría pero nublao nublao que tal no lluvia y y y y y y y y vamos despertando pegándome esto o no no está yo se ha despertado de su firme de poner fin a la demo o sea se acabó la demo no porque allí al fondo hay un disco que no se que coño es un monstruo ahí se han cambiado los controles totalmente ahí cambia los controles totalmente no 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 lo no 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 Todos te están esperando Lo curioso es que ya lo entiende el bicho Porque antes era con el móvil Y ahora en ningún momento mira el móvil Si era Ruby, dale un nombre a tu vida en el mundo de los sueños Ruby mismo, le iba a poner nombre a mi perro chiqui Pero Ruby Y ahora después voy a aplatir un demo Final Fantasy XV Los sueños que has recorrido en esta aventura Son solo una pequeña parte de lo que está por llegar Te lo pintan como que grandioso esta demo Un extraordinario e inmenso mundo te espera en Final Fantasy XV Preparado para que lo descubra De la mano de Noctis y sus leales compañeros Ninguno de nosotros faltará a la cita Y esperamos que tú tampoco Hasta pronto Que no faltaréis a la cita Lleváis años de retraso ¿Qué vas a hacer a la página de compra de Final Fantasy? A ver a donde nos llevan A ver a donde nos llevan Vale, a la... A Equipo en Life Que no faltaréis a la cita Lleváis años de retraso Años No vais a faltar a la cita, no Para especial de reserva Incluye el juego obviamente Carrocería Puro Pixel Muy bien Equipo de pesca Y espada Masamune La de Sephiroth Masamune Esa es la de Sephiroth No pone nada Pero Masamune era el arma de Sephiroth Por lo menos tenía el mismo nombre Y esta espada ocupa 106 MB Un chatelita, ¿no? Para Que una imagen del juego Y tal En cualquier momento A través de la pantalla Puedes comprar el juego A través de la pantalla de título Y hombre Yo el juego Diría prácticamente seguro Que me lo compraré Que llevo años esperándolo Pero que me reitero Lo dicho Una vez ya terminada la demo No me parece La mejor demo Para enseñar tu producto No me lo parece Tiempo de juego Y me he puesto A tontear Mirar Arriba Abajo Y tal 41 minutos Una demo De 41 minutos Cuando la otra Nos daba Tiempo infinito Es que podías rehacer Las misiones Hacer lo que tú quieras Tenías misiones Principales Misiones secundarias En fin Espero que os haya gustado El video Lo voy a dejar aquí La verdad Me ha decepcionado Mucho esta demo En comparación Con la otra Claro está Porque si alguien No ha probado La otra Esta a lo mejor Le puede convencer Más Le puede convencer Menos Aunque yo creo Que no Pero yo que vengo De la otra demo No Me parece una mala elección Por parte de Square Enix Esto Porque es que Realmente no muestra Nada del juego Lo digo en serio El juego está mucho mejor Así que nada Lo dejo aquí Espero que os haya gustado El video Y nos vemos En el próximo video Muchísimas gracias Y hasta la próxima